Los chucatecos continúan colaborando con las disposiciones sanitarias implementadas para reducir los riesgos de contagio del coronavirus, como el uso permanente del cubrebocas en lugares públicos y máximo solo una persona por automóvil particular, que circula excepto los que trasladan personal médico, personas con alguna discapacidad y enfermos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con el apoyo de personal de otras dependencias estatales, constatan a través de los diferentes retenes instalados en la geografía estatal que los ciudadanos cumplan con estas medidas y apoyan a la ciudadanía, recordando los principales hábitos para evitar la propagación de este virus. Los conductores respetan estas medidas y se apoyan en los agentes policíacos para consultar información relativa al operativo vial implementado en la capital yucateca para reducir la movilidad, el cual contempla cierres parciales y restricciones a la circulación en el centro. Y los cuatro puntos cardinales de la capital del estado, Notivision.